A menudo se evidencian en diferentes sectores de la ciudad inconvenientes a causa de trabajos inconclusos. Esta situación mantiene molesta a la ciudadanía, que según expone, ya se ha convertido en una mala costumbre de las autoridades locales, causar estragos a la población con las acciones a medio hacer. Hace un hueco y destapa otro hueco y las calles están inconclusas. Debería el local poner más precaución en eso, porque son las vías principales aquí y también el congestionamiento. Así también hay quienes mencionan que todo tiene un trasfondo político y que la situación se repite más cuando se acercan los comicios. Sin embargo, detallan que la inconformidad en la ciudadanía es evidente. Siempre cometen esos errores. Más que todo cuando ya empiezan temas de campañas políticas, empiezan a mover por todo lado trabajos inconclusos, tratando de convencer a la ciudadanía de que es una obra un beneficio, pero en realidad es un perjuicio. Bajo este panorama, la población continúa pidiendo agilidad y eficacia en la ejecución de trabajos en la localidad. Esto con el fin de optimizar recursos, además de evitar mayores incidentes.